un día cualquiera en la cafetería de pepito cuando de pronto se acerca un hombre no muy hombre que digamos hola cabezón cabezón yo cabezón nata buena ay papi que no te lleno de odio dame un refresco coca cola o pecho coca cola light o normal normal volvió de nata o de botella de botella de uno o tres litros pero coño pame un agua entonces natural o mineral mineral fría o caliente ah pero coño tú eres maricón eh activo pasivo o normal me voy de aquí ahora o más tarde ahora mismo eh te acompaña o te vas solo tú quieres que te mate con cuchillos o con pistola pero hijo de la gran puta la mía o la tuya la mía o la tuya ah yo le voy a sentir a su muerte sin detergente si le guste el video denle like eh compártame el video y si no está suscrito suscríbase oye como suena likes likes ay que bonito suena así que suscríbanse a mi canal que estaremos subiendo muchísimo contenido una información muy importante aquellos seguidores que comenten este video me estaremos saludando en el próximo video al final de cada video estaremos saludando a todos que hagan su comentario debajo de los videos así que ya ustedes saben solamente quieren escribir con el nombre escribir el nombre que quieren que los saluden y el país esto fue todo por el momento así que si no estás suscrito suscríbase al canal y hasta la próxima